Y sigo sosteniendo que los pobres existen porque hay un negocio con la pobreza y una vez más ha quedado brutamente expuesto. Pero ahora vamos a hablar del tema, está la diputada Karina Banffi en línea. Karina, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, aquí estamos, como argentinos transitando este momento difícil, como gente de medios asumiendo las responsabilidades que nos tocan y como ciudadanos asqueados con este tipo de cosas. Pero bueno, lo que queríamos preguntarle era por la cuestión de tantos argentinos varados en el exterior. Recién termino de conversar con un compatriota marplatense que está varado en Fort Lauderdale a bordo de ese crucero que había salido con un destino de visita a puntos australes, incluido Malvinas, y que hoy, a un mes exacto, los tiene todavía sin saber cuál será su suerte y su posibilidad de repatriación, así como tantos otros que están en otros puntos del planeta, ¿no? Sí, la verdad es una medida que ha traído principalmente de parte de Argentina, no ha sido el único país que ha tomado esta decisión, pero sí los otros países han tomado una decisión de un sistema de repatriación de sus ciudadanos. Argentina ha dejado a la deriva a más de 15.000 argentinos en todo el mundo, ¿no? Y esto significa que hay ciertas fronteras o regiones que es más fácil acceder o llegar a la Argentina, como aquellos que están en Perú, en Ecuador, que lamentablemente está viviendo una situación cada vez más agravante, incluso en el propio Miami o México. Sin embargo, hay otros que se encuentran en Australia, en Nueva Delhi, en Tailandia. Imagínense cerradas las fronteras y los aeropuertos de todos los sistemas de conexión que uno conoce habitualmente y que facilitan la llegada a nuestro país. A ellos se les dificulta mucho más y se está volviendo desesperante, teniendo en cuenta que todavía el gobierno argentino no ha establecido un plan de vuelos para regresar a todos los argentinos que están en el exterior, en Argentina, incluso con el plan de contingencia que todos hemos escuchado, conforme a que tengan que hacer una cuarentena obligatoria al momento de llegar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ayer estuvo participando de la reunión virtual de la Comisión de Transporte el Ministro Meoni, que es parte de un comité que ha armado a partir del 1 de abril el Gobierno Nacional, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, la Dirección de Migraciones, ANAC, el Ministerio de Transporte, para que armen un cronograma y traigan a todos los argentinos a su país. Y estamos a día 7 y no tenemos novedades. Y esta gente, un día más, es un día que entra en la miseria, en situación de calle, en cuestiones desesperantes de salud, y en donde si acá está todo cerrado y está prohibido salir, en aquellos países también. Claro, ahora le cuento, tenemos muchos malplatenses por el mundo haciendo cosas distintas, ¿no? Yo el viernes próximo pasado conversé con una compatriota nuestra, vecina de Mar del Plata, que están en Andorra, son unos 2.200 argentinos. En principio se comunicaban con el Consulado de Barcelona. A Barcelona dejó en el contestador un mensaje que dice comunicarse con el Consulado de Madrid. El Consulado de Madrid no contesta. Por otro lado, le hice llegar por interpósita persona al Canciller Solá la entrevista que mantuve con esta joven, que fue un, si quiere después se la hago alcanzar, es muy detallada de toda la situación y distintos aspectos que están pasando allí. Y la persona que se contacta con Solá, que es un ex funcionario que es vecino de aquí, me dice que la respuesta que le dan es que, por lo que vienen conversando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están sin capacidad de alojamiento y de control, y que por lo tanto van a reducir todavía más la llegada, y que probablemente, probablemente, hasta dentro de tres semanas no repatrien más gente. Si por lo menos se lo comunicaran y les dieran el apoyo que la página de Cancillería dice que les van a dar para sobrevivir, sería más soportable. Pero nadie les habla. No, no puedo estar más de acuerdo con usted. Mire, nosotros desde Juntos por el Cambio no somos oficialismo, o sea, no somos gobierno, así que lo que nosotros hacemos es principalmente poder influir, presionar en representación de toda esta gente que está en el exterior. Conozco varios del caso de Andorra, nosotros seguimos diariamente el relevamiento de toda esta gente, principalmente haciendo de voceros cuando efectivamente, como bien le explica la gente de Andorra, y pasa en Australia, y pasa en Nueva Delhi, pasa en México, los consulados no atienden. Y acá lo que te dicen es, bueno, están colapsados. Ahí tenemos el primer problema. ¿Por qué? ¿Por qué estamos colapsados? Cuando tenemos un Estado que gasta y tiene uno de los gastos públicos más grandes de toda la región. ¿A dónde se va ese dinero? ¿Por qué no está en recursos humanos para atender este tipo de contingencias en situaciones, que para eso están los consulados? Segunda cuestión. Acá el Gobierno Nacional está violando el derecho humano del acceso a la información. Porque que esta gente no tenga una respuesta cierta, concreta, de lo que debe hacer, o cuánto tiempo le va a llevar su estadía, porque además es progresivo, no son todos los casos iguales. Hay mucha gente que quizás tenía su vuelo en octubre de este año y decidió cambiarlo por toda la situación de la pandemia de Iruse. Ahora no es lo mismo que aquella persona que estaba en vacaciones, porque además recordemos que la cantidad de argentinos que están bollando hoy por el exterior es porque nosotros estábamos terminando un ciclo vacacional cuando empieza a suceder esto. Fue en pleno marzo. Entonces, nosotros hicimos una nota pública el día viernes, lo estamos citando al Ministro Solá a que venga a la Comisión de Relaciones Exteriores, virtualmente lo digo, ¿no? Pero que dé explicaciones justamente de cuál es el plan, de qué día van a sacar este cronograma y le van a notificar a todos los argentinos cuándo va a ser esta repatriación y cómo. Y en ese sentido, la excusa, y lo digo así, la excusa de que la Ciudad de Buenos Aires no deja entrar, o escuchar al propio presidente en una entrevista con Berbisky diciendo que las provincias han cerrado las fronteras, que no es verdad. Corrientes no cerró ninguna frontera, pero sin embargo lo ha hecho Santiago del Estero. Entonces, si el gobierno nacional o la persona que lidera la pandemia, que es nuestro presidente de la nación, no puede ponerse de acuerdo con los gobernadores en cómo trae del exterior a sus ciudadanos, cómo lo hizo Uruguay, cómo lo hizo Chile, cómo lo hizo México, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos liderando la pandemia o esto es un lío? Bueno, evidentemente, realidad mata relato. Esto pasa siempre. Lo preocupante de este esquema es que estamos, la verdad que como en el Día de la Marmota, ¿no? Yo hoy subí un pequeño texto, en realidad voy a escribir algo bastante más importante. Como dije antes de conversar con usted, en los 90 fue la leche podrida de Vico, los guardapolvos de Bausá, los negocios de Padone. Hoy seguimos con una estructura de negocios que es una burla. Los intendentes kirchneristas van a apretar a los almaceneros y por delante de las narices nos pasa todo esto, que es plata de todos nosotros. Los consulados no funcionan, no le contestan a la gente. Yo lo que reclamo, digo como ciudadano, es certividad. No puede haber tanto desapego. Y además esta otra cosa, mire, no lo hago nunca, pero hace dos fines de semana le escribí a un colega que está en TN que estaba a meta hablar de la irresponsabilidad de los que habían viajado, ¿no? Y se lo escribí por privado. Le dije, mirá, sacate la gorra kirchnerista, dejá de culpar al que viaja. Lo único que me faltaba ahora es que la culpa es de los que viajan. Es muy loco todo esto que pasa. Se deforma mucho todo. Mire, nosotros vivimos en un país libre que nos costó muchísimo tener esta libertad y que la verdad, se anda estigmatizando a la gente que viaja y culpando la de que trae la pandemia. O sea, estos son los discursos que se escuchan. Y acá lo más importante es que hay gente en algún lugar hoy del mundo que está en una situación desesperante, que está con hijos, que está solo y no tiene más recursos, que está en situación de calle. Hay muchos que están en situación de calle porque los hoteles cerraron, porque no tiene más dinero, porque le cobran el 30% del impuesto solidario país y hemos pedido a los gritos, a los gritos, que por favor no le suspendan el cobro de ese impuesto en las tarjetas de crédito de aquellos que siguen consumiendo en el exterior. Los están matando. A la gente la están matando. Pero la están matando. Yo en esto tengo un montón de comentarios y lo peor de todo es que el presidente dijo que quiere hacerlo pero que es difícil. No lo entiendo. Es un decreto. ¿Cómo va a ser difícil si tiene todas las potestades? Es una vergüenza. Pero ¿sabe qué? Mire, nosotros somos una oposición muy responsable. Entendemos perfectamente, pero perfectamente, lo que significa tener que atravesar esta crisis y vamos a acompañar aquellas medidas que sean buenas, pero en las otras vamos a señalar y si es necesario vamos a hacer un escándalo. como lo que pasó ayer en el Ministerio de Desarrollo Social. Acá le quiero decir algo. El ministro Arroyo fue compañero nuestro de la Cámara de Diputados, colegas, durante los últimos cuatro años por lo menos mía, pero anteriormente él fue director de Poder Ciudadano. Esto no hay que olvidarlo. ¿Saben por qué? Porque conoce perfectamente el sistema de compras públicas y cómo debe ser para que sea transparente. Acá el problema no es el sobreprecio. Acá el problema es ocultarlo. Y en realidad ahora vamos a tener que distraernos un minuto en meter la lupa en todos los negocios que está haciendo el gobierno incluso sacando leyes o evitando situaciones en nombre de la crisis o en nombre de la pandemia. No tiene nada que ver la emergencia con las situaciones que realmente tienen que ver con rendir cuentas. Y ahí después se encuentran en estos berenjenales y realmente la semana que está teniendo el presidente que debería estar tranquilo llevando adelante y liderando la gestión de una pandemia como uno de los países más importantes que tiene la Argentina por su territorio, por su extensión, por su cantidad de gente. está rodeado de inútiles acostumbrados a hacer negocios de la emergencia de la gente. Bueno, pero esto no solo es así. Yo le voy a decir algo. La semana pasada cuando aparecieron esas encuestas que decían que Fernández estaba con el 90% de adhesión y que llevó a que la editorial de Fontevieja lo vistiera como Superman una torpeza inarrable. Yo le decía a alguna gente amiga digo, miren muchachos déjenlos caminar porque inexorablemente iban a pasar estas cosas. está en el ADN de un esquema que ve el poder como un botín. Es más fuerte que todo. Y a mí las palabras de Fernández la verdad que no me alcanzan. No me alcanza que diga que no va a tolerar corruptos. Porque sincera y sensatamente Arroyo ya tendría que haber renunciado. Esa es la lógica de las cosas. Y sin embargo lo están sosteniendo. Y va a terminar procesado el cafetero del ministerio. Ya fue citado el Congreso de la Nación. Por suerte las instituciones funcionan. Nosotros estamos trabajando incansablemente la verdad les digo 24 por 7 porque cuando uno trabaja de la casa no tiene ni el tiempo que les lleva llegar a la oficina. Y en ese sentido estamos trabajando con la gente que está en el exterior conteniéndola porque la verdad nuestra función como oposición y a veces digo bueno lamentablemente somos oposición o afortunadamente somos oposición porque realmente lo que necesita este país hoy es que dejemos de lado la grieta que podamos trabajar todos juntos lo que viene ojalá me equivoque no sea tan trágico como sea la encina y como como preparamos y nos preparamos mentalmente le digo todos los días en ver la o compararnos con los países que en este momento están atravesando no sé si los picos pero estas situaciones terribles de cantidad de personas que fallecen principalmente por un sistema de salud que no que no resisten ¿no? y en ese sentido Argentina imagínese lo veníamos diciendo durante todos estos años si Europa se refía Argentina tiene una gripe imagínese imagínese en esta situación por eso es importante tener mesura tener mucha tranquilidad poder influir y presionar para eso estamos nosotros aquellos no solo los que están en el exterior que nos pueden escuchar sino todos los argentinos que están en alguna situación que no se le está resolviendo sea su municipio sea su provincia o a nivel nacional nosotros estamos atentos para atenderlos y acompañarlos y gestionar lo que ellos no pueden esto es muy importante y es un mensaje en donde también tiene sentido justamente que ustedes estén trabajando en este momento de cuarentena obligatoria poder llevarles este mensaje a toda la gente sabiendo que lo que está pasando es muy difícil que luego vienen las dificultades económicas que luego aparecen las cuestiones también intrafamiliares que no son ajenas en donde debemos cuidar la paciencia de cada uno cómo poder manejarnos en situaciones que no son habituales que no son normales como es el encierro ¿no? Sí, sí bueno estamos todos mire recién hablé con uno de nuestros compatriotas y vecinos de Mar del Plata que están allí en ese barco frente a Fordor donde hay que decir que lamentablemente las autoridades chilenas en su momento marraron bastante porque les hubieran permitido descenderlos hubieran traído en micros controlados y no estarían un mes llevando a bordo de ese barco pero están adentro de un camarote que tiene 15 metros cuadrados Sí conozco el caso conocemos el caso ayer lo hemos manifestado al ministro de transporte hoy va a estar también la ministra de seguridad que es parte de este comité y también el ministro Rossi de defensa que han comenzado a hacer vuelos de la fuerza aérea de repatriación principalmente en las zonas más complicadas como es el caso de Guayaquil o de Perú el punto es que no nos tenemos que quedar ahí tenemos que traer a todos los argentinos que desean regresar a nuestro país y esto hay que hacerlo de manera coordinada entendemos que tiene que ser de manera paulatina pero echarle la culpa a Horacio Rodríguez Larreta que realmente está haciendo un trabajo extraordinario no lo digo por la afinidad política lo digo porque estoy en la ciudad de Buenos Aires y veo el trabajo que está haciendo en donde lo que se necesita es que el ministerio de salud que hoy es el ministerio que está al comando de esto tenga en cuenta la gente que está en el exterior y que puede tener o traer algún tipo de contagio sea llegando a la ciudad de Buenos Aires sea trasladándola inmediatamente a su provincia porque no son todos de la ciudad de Buenos Aires los que están en el exterior o sea ahí de la provincia de Buenos Aires además de plata de Santiago del Estero de La Rioja entonces me parece que acá lo que falta es una coordinación importante un liderazgo del presidente en relación a la coordinación con el resto de los gobernadores en donde se sienten en una mesa y digan este es el plan este es el plan y de acá a 15 días a 20 días vamos a traer a todos los argentinos que quieran regresar si agreguemos agreguemos un dato que eso por supuesto debió haberse pensado como parte del comité de científicos desde el primer momento que pasa otra cosa el gobierno tiene sesgada su visión de a quien hay que ayudar está liquidando al sector de la clase media que se define como tal por su afinidad sociológica y no económica a ver los instructores de yoga las maestras de piano los actores callejeros hay un universo de gente que está completamente ignorada en la Argentina esto es una una olla de presión lo que está pasando y no hay una advertencia de parte del gobierno que esto se hace el gobierno cree que solamente se trata de asistir a los sectores que estaban manejados llamémosle contenidos con piedad por los piqueteros esto es mucho más profundo esto no es lo que ve el padre Pepe hay otro universo distinto del que están viendo ellos totalmente mire yo pensaba mientras usted enumeraba pensaba en los profesionales monotributistas en los autónomos nosotros hemos presentado más de 100 proyectos de resolución ¿qué significa esto? son más de 100 iniciativas propuestas ideas de cómo contener a todos los sectores celebramos cuando hay medidas para los sectores más vulnerables y esto es importante pero no es suficiente siempre nos quedamos con gusto a poco y lamentablemente yo lo que veo permanentemente es un gran prejuicio un gran prejuicio no sólo por la afinidad socioeconómica o por los prejuicios que hay sobre determinada clase social o económica y ni hablar de la afinidad política prejuicia que el prejuicio le lleva a pensar con respecto a esta gente a quien votan o a quien dejan de votar me parece que es una mirada corta con una gran incapacidad de llevar adelante el liderazgo de una pandemia acá el mundo tiene una crisis de liderazgos el mundo está poniendo a prueba a todos los gobernantes de todo el mundo y va a ganar a triunfar a ser el mejor el que mejor administre la gestión en una crisis como esta y cuando estamos hablando de eso estamos hablando de por ejemplo escuchar a un tipo como la calle el presidente de Uruguay hablar de teorías keynesianas un señor que viene de una afinidad de un partido liberal y en donde entiende que en este momento la gestión no tiene bandera política y nosotros seguimos juntándonos con Bervisky para criticar a la oposición o a los gobernantes de la oposición como iniciarle una causa al gobernador Morales porque permitió la salida de un bus a ver yo le quiero decir una cosa hay un decreto el 274 es uno de los primeros decretos que sacó el gobierno de la nación en donde habilita el cierre de las fronteras y el impedimento del ingreso de cualquier línea aérea que no sea argentina y dice un artículo que dice que toda aquella persona extranjera o que no es residente extranjera no residente en la argentina puede retirarse puede irse de la argentina en el momento que quiera eso está vigente por lo tanto y además agrega algo que los funcionarios tienen que ayudar a que salgan del país y así lo quiere esta persona extranjera para regresar a su país entonces el gobernador la verdad estaba haciendo lo que corresponde lo que la ley le permite todo el otro entuerto las intrigas que aparecen las dudas que tenemos las discusiones entre la diplomacia internacional y cómo mete la cuchara algún operador que periodista tiene poco la verdad es una maniobra distractiva para que después aparezca el 50% del sobreprecio en los fideos en donde no estamos hablando de un error de cálculo de 100.000 pesos estamos hablando de mucho dinero que podría servir justamente para comprar barbijos para comprar reactivos para saber cuánta gente realmente está contagiada hoy tenemos una un dato que lo dijo el ministro Quirós de la ciudad de Buenos Aires el día sábado a la noche donde detectaron que un 70% de los infectados eran asintomáticos entonces ese dato es muy importante y es muy delicado es muy delicado porque lo que necesitamos entonces es generar mayores testeos no solamente aquellos de lo que se denomina caso sospechoso que ha estado en contacto con una persona que ha viajado al exterior o ha venido del exterior sino que a partir de determinadas condiciones de relaciones con casos autóctonos que empiezan a aparecer también cómo identificar a gente que tenemos que ponerlas en una cuarentena obligatoria porque por más que no tenga síntomas puede estar contagiando sí desde ya que sí no eso es es tremendo el universo de lo que hay que resolver de lo que hay que decidir y en donde todos queremos estar realmente alineados en la defensa de la vida pero aparecen estas miserias que hay que exponerlas en definitiva esto es así Carina muchas gracias muy amable buena jornada por favor igualmente y cuídese mucho así tratamos de hacerlo la diputada Carina Banfi seguimos en un instante bueno ayer entre otras cuestiones hoy lo destaca